Sí, los hemos convocado en este lugar para hacer un anuncio formal de un proyecto, de una charla que veníamos pensando y ideando desde hace más de 8 meses cuando en este mismo lugar, en la sala de reuniones, les planteamos a quienes hoy están aquí una idea que teníamos, un proyecto que teníamos desde el municipio que iba a ser beneficioso no solamente para nuestro predio de la área industrial oficial de desarrollo sino también para quienes tienen sus industrias en ese lugar que es lo que planteamos, la posibilidad de hacer un sistema de tendido de fibra óptica monomodo con interconexión desde este lugar, desde el centro de exposición y venta hasta el área industrial de nuestra ciudad obviamente es un servicio que iba a ser beneficioso y que podía ser sustituado por las empresas ubicadas en este lugar de qué se trata esto, tal vez después Jorge se va a poder desplasear un poco más en lo técnico es haber realizado un sistema de tendido de fibra óptica desde aquí hasta el área industrial dejando una caja de interconexión en cada una de las entradas de estas empresas para que ellos, desde ese lugar hacia su interior puedan realizar la conexión de la manera y a través del sistema que ellos deseen contratando el servicio de internet que ellos deseen que para nosotros esta obra es importante en primera instancia para el área industrial en este momento en el que estamos con los trabajos va a ser para brindar cuestiones de seguridad pero después nos va a servir para que cuando ya estén las empresas que estarán en ese lugar puedan dotar también de este servicio así que para nosotros es una satisfacción porque veíamos que era algo posible de hacer lamentablemente demoramos más de lo que quisiéramos pero bueno, fuera de cámara charlábamos un poco los problemas que tuvimos para poder obtener de los materiales para poder llevar adelante la obra o sea, arrancamos ya con un inconveniente para la compra de los postes de palmera para poder implantarlos a la vela de la ruta número 6 para poder obviamente de ahí conectar desde el cable de la fibra óptica luego otro problema fue la de justamente conseguir el cable de la fibra óptica para poder realizar el trabajo con todos los instrumentos y los materiales que yo he conllevado bueno, tantas idas y venidas hoy podemos anunciar que el trabajo está terminado un proyecto más que habíamos mediado que hoy está consumado siempre nos gusta mostrar con hechos que estamos llevando adelante distintas acciones y esto lo hacemos en el diálogo permanente y continuo que tenemos con cada uno de ellos en donde es una idea que queríamos brindar este servicio para que ellos puedan seguir trabajando de la mejor manera y poder incrementar también su sistema operativo ya que la mayoría de ellos cuentan hoy con un sistema de enlace que ellos tienen obviamente sus contras que no es lo mismo que hacerlo a través de un sistema de fibra óptica entonces cuando lo planteamos oportunamente recibimos el beneplácito por parte de cada uno de ellos porque la verdad que es algo importante tal vez para ellos hubiera sido muy complicado muy difícil poder llevar adelante este tipo de acción y bueno desde el municipio lo tomamos como tal y bueno hoy estamos acá demostrándolo una vez más con los hechos ¿Cuál es la inversión? Mirá es complicado imaginate vos que como te decía hace un instante arrancamos hace un poco más de 8 meses a valores de hoy deberíamos estar hablando teniendo en cuenta el nivel de inflación y demás una inversión que supera a los 8 millones de pesos que fueron afrontados con recursos del municipio y que bueno creo que va a redundar en beneficio de toda la comunidad, del área industrial y particularmente las empresas que se encuentran a la vera de la ruta número 6 ¿Pero ven que van a terminar los trabajos? El tendido de fibra óptica ya está finalizado ya hoy tenemos conexión a través del cable desde este lugar del centro de fusión hasta el área industrial pasando por las cajas de interconexión de cada una de las empresas de ahora en adelante le tiramos la pelota a las empresas para que ellos obviamente puedan en el tiempo que ellos lo concieren realizar las conexiones pertinentes desde esa caja de derivación que está en el frente de su empresa hasta la sala de informático la sala de trabajo que tienen ellos o sea que una vez que ellos hagan eso van a poder contratar el servicio de internet que quieran que van a venir a colocar su módem aquí en este lugar donde tal vez Jorge le va a explicar bien técnicamente cómo sería el sistema y una vez que esté colocado eso se va a poder ya empezar a utilizar el servicio de la mejor manera